Muy buenos días, hasta las noches gente, les habla su colega Sir Sploderman, el duque de la mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video. Antes de comenzar me gustaría agradecerles bastante que hayan apoyado y sobre todo le hayan dado tanto amor a lo que vendría siendo el video de El Misterio Oculto en la canción de Will Be Okay, que subí hace unos días, realmente fue un video que gustó bastante, además quiero informarles que si dejan su poderosísimo Sploder Like y su poderosísima suscripción, su crush los va a amar, su Michi los va a querer mucho más y sobre todo su Chems Olomito les va a hacer mucho caso y por ahí en los comentarios me dicen que funciona, así que si yo fuera ustedes iría dejando mi poderosísimo Sploder Like junto con mi poderosísima suscripción. Ahora sí, una vez dicho esto, pues comencemos con el video. Normalmente hago este tipo de tops o videos cuando la serie llega a una conclusión, sin embargo el episodio titulado Lululand realmente aporta bastante a lo que vendría siendo la trama, sobre todo aporta bastantes momentos reflexivos, un tanto sad y otros esperanzadores y alentadores, por tal motivo he decidido hacer un video con los momentos más reflexivos o sad que podemos ver a lo largo de este capítulo, así que una vez dicho esto, pues comencemos con el video. Puesto número 5, coloco lo que vendría siendo el trauma de Octavia. El trauma de Octavia se puede dividir en dos cuestiones, el primero vendría siendo su temor y sobre todo el trauma de que sus padres se separen, el cual es un tema que se aborda bastante a lo largo del episodio, ya que se aborda tanto el malestar así como la confusión y sobre todo el miedo de ser abandonada, siendo un trauma bastante recurrente a lo largo del episodio y algo que se deja ver por sobre todas las demás cosas, además de que otro trauma que tiene Octavia vendría siendo con el robot Fizz, el cual la terroriza y sobre todo que nos muestra que tuvo una pésima experiencia cuando fue a Lululand a una edad muy temprana. Y es que básicamente a lo largo de todo el episodio se pueden mostrar las diferentes traumas y sobre todo momentos que causan gran molestia, pesar y sobre todo tristeza a Octavia a lo largo de dicho capítulo. En el puesto número 4, coloco lo que vendría siendo la discusión en la cocina, otro momento un tanto triste y reflexivo vendría siendo cuando la madre de Octavia y su padre Stolas están discutiendo por el engaño y por haberle puesto los cuernos técnicamente con Blitz a su esposa. Un momento bastante triste, bastante reflexivo porque Octavia ya está acostumbrada a escuchar a sus padres pelear y sobre todo le causa una gran pesadez y tristeza por el hecho de que Stolas y su esposa discutan constantemente y como tal se haya fracturado su hogar, causando cierta zozobra y pesadez en Octavia por el momento en que sus padres se lleguen a separar, teniendo miedo de que estos la abandonen y ya nunca más los vuelva a ver. Por eso en el puesto número 4 coloco la discusión en la cocina. En el puesto número 3 coloco el despertar o cuando Octavia despierta después de tener ese sueño tan tranquilizador o haber recordado cuando Stolas le cantó la canción de todo estará bien, es una escena un tanto triste ya que nos muestra que Octavia está acostumbrada como lo mencioné anteriormente a despertar con las presiones las discusiones y sobre todo con el malestar de sus padres y que por sobre todo pese a estar en el infierno realmente su vida así como sus momentos más felices han sido desplazados y por tal motivo solo queda la tristeza y el dolor es por eso que en el puesto número 3 coloco el la escena donde despierta a Octavia y sobre todo donde comienza a escuchar aquella música tan deprimente que hace alusión a su estado de ánimo por la separación aparente lucha de Stolas con su esposa. En el puesto número 2 y ya como una escena no tan sad pero si reflexiva pues tenemos lo que vendría siendo la reconciliación de Octavia con Stolas un momento bastante hermoso porque Stolas le expresa su amor de manera muy abierta a Octavia mostrándole que sin importar lo que pase aun si él se fugase con Blitz o se fuera con Blitz él se la llevaría, momento que es bastante interesante porque nos muestra el gran amor y sobre todo preocupación que Stolas tiene por su hija, momento en el cual él la consuela y le dice que sin importar lo que pase él siempre va a estar con ella y que ella nunca va a dejar de ser parte de su vida un momento bastante emotivo, bastante hermoso y sobre todo bastante interesante ya que no era normal ver en los personajes de Gelubavos o de Hazy Hotel pues una muestra de afecto tan grande por sobre todo el gran cariño que éste le proyecta a su hija y como éste estaría dispuesto a darlo todo por ella y finalmente en el puesto número 1 coloco la canción de Stolas de You Will Be Okay porque realmente es una canción bastante interesante que esconde muchos trasfondos para empezar nos habla de lo que vendría siendo el último día de Stolas únicamente la destrucción universal y sobre todo que sin importar que éste ya no esté presente Octavia siempre va a poder encontrarlo y él siempre va a poder cuidarla y estar con ella aunque éste ya no esté casi casi en forma física y es que realmente la canción de Stolas nos habla bastante acerca de lo que vendría siendo el fin del mundo la muerte de Stolas y la desaparición de éste como señor del infierno pero también nos habla de un posible trasfondo romántico y de la separación que ha tenido en base a su esposa y los problemas que puede llegar a tener a futuro es una canción que se podría dividir en dos fases una que habla acerca de la separación la tristeza de Stolas por no haber encontrado realmente la felicidad con su pareja y sobre todo la futura separación que éste va a tener y también se nos habla acerca del final y la muerte que éste podría tener dentro de un tiempo cuando el universo llegue a colapsar y llegue a ser el fin del todo hablándonos también acerca de que su hija Octavia siempre va a estar de que él siempre estará observando y cuidando a su hija Octavia y que sobre todo siempre estará con ella una canción bastante tierna, bastante enriquecedora y sobre todo que nos muestra el lado más afectivo de Stolas y bueno gente, espero hayan disfrutado este video como lo mencioné pues simplemente hago el video porque realmente hubo muchos momentos bastante sad, bastante reflexivos a lo largo de este capítulo de Geluba Boss antes de irme pues enviaré los saludos correspondientes comenzando con a lo largo de este capítulo de la película Skiles Royale Lord Obscurus Green May Wikisapien José Augusto Barrios García Luz Universe Sar Kyo Navideño Haru Akatsuki Marilyn Plis Akula Parabada Rosario Flores Katiem Love Ben Mensajero Oscuro Potasio Azucarado Narcisista Delgado Juan José Vega y Anita Perilla Bueno gente, les hablo su colega Zyde Sloderman deseándoles un... piano сумer 어서 Otra A